Más que nada, presentamos una serie de videos que tuvimos la oportunidad de hacer algún tiempo acerca de cómo decimos ciertas palabras, nada más aquí en el Estado de Sonora, en México, comparadas como se dirían en otras partes de América Latina. Aquí les tenemos una pequeña parte de esto que estuvimos haciendo algún tiempo, entonces vamos a checar cuántas palabras de estas reconocen. Y seguimos con más de este programa en vivo y en directo. Besos, abrazos y muchas gracias. No se vayan, porque regresando seguimos interactuando con ustedes en sus comentarios. Estamos en vivo. Amigos de Vayando, me da mucho gusto saludarlos a mí y por supuesto a mi compañera Marcela, que ya la estoy viendo aquí bastante contenta. Ahorita nos va a explicar el motivo del por qué esa sonrisa, pero mientras tanto yo les doy la bienvenida a este nuevo video, que sinceramente fue un placer saludarlos, ¿no Marcela? Claro, además yo sí les voy a compartir un poquito del por qué estoy tan contenta. Importantísimo. Sí, en esta ciudad ha sido un calor espantoso y hoy estamos gozando de una rica lluvia que ustedes dirán, ¿por qué estén encerrados en un carro? Pues es precisamente por eso, porque nosotros íbamos a nuestro centro a grabar nuestro video, pero pues empezó la lluvia y dijimos, vamos a aprovechar el clima tan perfecto y vamos a grabarlo arriba del carro. Exactamente, y bueno, para que sepan todo lo que hacemos por ustedes, nada más para que gocen de los mejores contenidos, como siempre es costumbre en esta variedad de videos que les presentamos, al momento que ustedes accesan a nuestras redes sociales, que por supuesto ustedes han hecho un éxito y gracias por estar pendientes, saludando a toda la gente que nos ve en toda América, Marcela, desde Canadá. Hasta Argentina. Exactamente, y bueno, hoy vamos a tratar un tema que seguramente es muy coloquial en muchos lugares que nos ven, es muy a lo mejor sencillo, pero que también es característico y llama mucho la ilusión. Pues el tema es de cómo decimos algunas de las palabras que nosotros utilizamos de algún producto, de algún objeto, de cualquier cosa, que allá en su ciudad o en su país o en donde estén, se dice diferente y nosotros lo decimos de otra manera, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Exactamente, como quien dice no es lo mismo, pero es igual. Esto que son, el vocabulario que comúnmente utilizamos en nuestra manera de hablar, como lo acabo de mencionar. Vamos a mencionar ciertas frases, que yo dale con mi repetidera de palabras, ya parezco telenovela de Televisa, pero bueno, vamos a hablar de varias frases, varias palabras, y como lo mencionaba Marcela, se dicen de diferente manera. Un ejemplo que yo traigo aquí, que traigo mi acordeón, ¿por qué no decirlo? Acordeón, por ejemplo, acordeón se dice acá en México, cuando tú traes un papelito y dices algo. Se utilizan los exámenes, más que nada los estudiantes, todos los estudiantes sabemos o saben los que aún estudian, o escuelantes o estudiambres, ¿saben lo que significa un acordeón? Y es un acordeón porque lo doblas, lo haces bolita, bueno, no bolita, lo doblas así, con un acordeón. Ajá, pero realmente vienen las respuestas del examen, digo, para los que no saben, ya tienen un tip. Y para los que saben copiar y saben comer lo que va a ir. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues ahí está un poco de lo que estuvimos nosotros ahí, pues investigando, vamos a decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias por reportarse y coméntenos, reconocieron alguna palabra de estas que estuvimos mencionando ahí en el video. Bueno, pues ahí me dirán ustedes más adelante, porque al ratito, al ratito, vemos la segunda parte de todo esto. Muchísimas gracias por reportarse, gracias por sus comentarios. Estoy batallando un poco aquí con el touch de esto, pero pues bueno, nada que no podamos solucionar para agradecer a todos y cada uno. ¡Vagueando TV! Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados. ¡Vagueando TV! 5.30 PM, tiempo de la Ciudad de México. ¡En Vagueando TV! A través del YouTube. ¡Vagueando Oficial! Me gustó más.